Alex, mi amorcito, completa el corazón regalándome tu like. ¡Le dio justo en el pelazo! La dejó peor que tiesa. ¡La dejó calma! Idea de outfits en dúo. Sin car blocks ni headless. ¡Ok! ¡Ay, qué hermosa! ¡Y la ovejita! ¡Me encanta! Ambos outfits están espectaculares. Creo que me voy a hacer el de la ovejita. ¡No puede ser! Tenía 180 años, pero todavía era muy joven. Mal momento. Me parece que no era el lugar, pero sí el momento. Porque la persona que estaba murida sí le gustaba perrear. Yo dándolo todo en este juego para conseguir el índice. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Te falta poco! ¡Ya casi lo consigues! Toda esa dedicación, todo ese esfuerzo va a valer la pena. ¡Y lo consiguió! ¡We are the champions, my friends! ¡Es hermoso cuando te dan un ítens gratis! Va a sacar los movimientos prohibidos. Vamos a ver qué tal. ¡Miren ese perreo! ¡Extremo! ¡Perrito! ¡Oh, my gosh! Esos pasos te los tenías escondido. Yo cada vez que entro a un servidor de RN en Roblox. Ajá. Prepárense, chicos. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Porque este juego se hizo para perrear. ¡Oh, my gosh! Miren todos esos avatares de Roblox en la vida real. ¡Qué hermosa! Ahí está Dora. Y el calvo. Y el Bob Esponja. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Oh, my gosh! ¡Los quiero todos! ¡Es hora de hacer compritas innecesarias! Después de este video, quiero comprarlos todos. Roblox sacará un programa de televisión. ¡Santos cielos! Ya no falta casi nada para que el Roblox se convierta en el próximo Rosa de Guadalupe. Muchas casas de juegos están sacando películas o series de sus personajes. Y recientemente Roblox ha anunciado en producir un programa de televisión basado en un juego. Bueno, si hay drama y hay chisme, yo lo voy a ver. El cual para empezar será Criaturas de Sonoria. ¡Uy, se ve súper lindo! Me parece, me parece que será estilo anime. Posiblemente hagan de más juegos ya que en Roblox hay mucha variedad. Si sacan un programa de televisión del Brookhaven, yo dejaría atrás mis novelas coreanas. Sería por lo único que las dejaría atrás. Multijugador, juegos de terror en Roblox para jugar con tus amigos. For second. ¡Ay, no! No sé si quiero jugar este juego. No, creo que no quiero. ¿No me está gustando? No, no me está gustando nada. Me parece un poco... Este... ¿Cómo le diría? Aburrido. No es que me dé miedo, no, no, no. Es que me parece aburrido. Ajá. Hay que no engañar, sí me da miedo. ¡Uh! Turbio. ¡Ding dong! ¡Ay, se escondió! ¿Quién habrá tocado? ¿Nadie? ¿Un fantasma? Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Ding dong! ¿Quién será? ¿Quién toca el timbre? No se ve nadie. ¡Ah! ¡Toca, toca, toca! ¡Oh! ¡Uqué! ¡Ups! Bromita sale mal. Pero, ¿quién puede ser la boda que está enamorada de Armando? No sé, mana, pero creo que es la calva que se sienta al lado de él. ¿Sabes? La que le dicen tobogán de piojos. ¡Esa! ¿Quién es la tonta que se atreve a escribirle cartitas de amor a mi novio? Pues ella, mana, la calva, la tobogán de piojo. ¿Quién? No sé, Marce. Pero Armando se veía muy contentico con ese diario en sus manos. Ajá, yo también lo vi muy contentito. Creo que encontró otra cabellera que peinar. Yo creo que te lo van a quitar. ¡Estás loco, Patricia! Armando es mío. Ajá, tuyo y de la calva. Y nadie me lo quita. Voy a averiguar quién es la fulanita esa. Y apenas sepa, me va a oír. A mí me contaron que ese tal Armando no le gusta gastar dinerito en champú. Y por eso se encontró a otra y calva. Vas a ver quién es Marcelo, dolencia. Eso, Marce. Yo te hago barra. Pero ¿cómo vas a hacer para saber el nombre de la quitanovia? Fácil. Tú búscala como tobogán de piojo y aparece. De nada. Dos más cuatro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, seis, seis. Dale, corre, corre. Se acaba el tiempo. Tres más uno. Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro. Dale. Por poquita esa no la adivino. Tres más dos. Tres, cuatro, cinco. Cinco. Estamos on fire. Cuatro más tres. Cuatro, cinco, seis, siete, siete. Uy, sí. Oh, sí, nena. Cinco más cinco. Diez. ¿Qué pasó, matemáticos? ¿Qué pasó, matemáticos? Tiemblen con nosotros. Ocho, obviamente. Uno más nueve. Uno, dos, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Diez. Casi no ganamos. Pero como siempre, dominamos la física, la química y, por supuesto, la matemática. Lumi, mira este perro insano que me compró mi papá. A ver, a ver. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, se cayó! ¿Qué insano? Yo no tengo ninguna mascota insana. Bí, pí, pí. ¡Pobrecito! Piu, pí, pí. ¡Ah! Alumno, escuché que no tiene mascota insana. Así es, profe. Está expulsado. ¿Pero por qué o qué? ¿Pero por qué? Porque en esta escuela solo se aceptan insanos. ¡Piu, piu, piu, piu! Voy a la capilar al emotivo insano. ¡Ay, no! ¡Ay, qué dolor tan fuerte! ¿Papá, me compras un perro insano? No puedo, hijo. Me gasté lo último que nos quedaba en diamantes pa'l free. ¡Chale! Es que esos diamantes del free cada día están más caros. ¿Qué pedón de dejó a esta mujer? Al fondo del camión. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chao, mamá! ¿Ahora dónde vamos a vivir? ¡Que no diga en la calle! ¡Que no diga en la calle! ¡Que no diga en la calle! En la calle. ¡No! Pero mira el lado bueno. Ya subía heroico. ¡Ah, no, pues! ¡Qué suerte! Al menos alguien aquí sí es feliz. Supongo que valió la pena el sacrificio. Como serie Natural Diseste y Catálogo juntos. ¡Uy! Yo quiero ver eso. Mis amigos y yo hicimos una versión de Natural Diseste, pero con Catálogo incluidos. Me gusta. O sea que si entramos a ese Natural Disaster, vamos a poder ponernos y disfrazarnos de lo que queramos. Supongo. Puedes probar todos los accesorios del catálogo de Roblox. ¡Uy! Y lo mejor, totalmente gratis. Totalmente gratis. ¡Ay! También puede usar el Evetar de otros usuarios usando el comando. ¡Uy! Slash Char. Me encantó. ¡Me encantó! Si mueres o sales del juego, tu Evetar permanecerá guardado como... Lo dejaste la última vez. Buenísimo. Aparte, nos ahorran tiempo. ¡Oh! ¡Me encanta! El juego lo pueden buscar como Natural Diseste, Squidquetado. Mira, no ha entrado todavía el juego y ya me encanta. Es que literalmente voy a poder ser como los emos a estéril que entran a Natural Disaster. Súper linda y espectacular. La gente del Brocaven decide mi día. Vamos a ver si no se pone muy turbio. Casa o no casa, vamos a preguntarle a esta persona. Dijo que sí. Ahora vamos a preguntarle a otra persona qué comer. Yo solo espero que no se encuentre a ningún turbio. ¡Por favor, que no se encuentre a ningún turbio! Que como pizza o hamburguesa. Lígida. La gente del Brocaven decide mi día. Cartelito de contexto. Thank you. Pizza por... Estúpida. No vas a arruinar mis planes. Ay, menos mal, dijo pizza. Yo estaba esperando lo peor, que dijera algo turbio o peor. Que no dijera nada. Sigamos buscando a gente. ¿Qué casa hago? La primera que te sale, la primera que te sale. Ok, quedó claro. ¡Happy, happy, happy! ¡Cumplido! Vamos a comer la pizza toda podrida que dijo la random. Ahora a preguntarles a estas randoms muy randoms si duermo, o salgo a perrear. Más vale que digan que salga. ¡Ay, sí crucemos los dedos! ¡Que salgo a perrear! Salí, 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 salí. Es hora de tumbar la casa, mami. ¡Tumba la casa, mami! ¿En qué auto Lamborghini o limosina? Limosina. Está bien, está bien. Yo fuera elegido el Lamborghini, pero la limosina está guapa. Sí, me gusta. Aquí no juzgamos. Aquí no nos ponemos quisquimistrisquis. Amor, ¿me prometes que vamos a estar juntos siempre? ¡Ay, qué bonito! Sí, hasta que seamos viejitos y tengamos diabetes. A eso yo le llamo amor verdadero. ¡Te amo! Yo también. Hola linda, ¿serías mi novia por un Robux? ¡Claro que sí! ¿No íbamos a estar juntos siempre? Yo cayendo en las mentiras del cucaracho. Lo siento cariño, no hablo idioma, pobre. ¡Eso dolió! Era un experimento social, no quiero una interesada. Sécate esas lágrimas de cocodrilo. Aquí no te creemos nada. Amigo, no te sientas mal, ya no valía la pena. Además, tengo a alguien mejor para vos. A mi pelo cirulais. Se ve como hamster, pero ladra. Le sirve. Acepto. Ahora puede besar a la novia. Sí, drama. Ya, listo. Adiós. Chao. Mataron un inocent. O no cirulais no era tu turno, amigo. Creo que mi amor quiere decir sus últimas palabras. Sin más unión no sé nadie. Ok. No la pienso juzgar. Es que él era el amor de su vida. Espere. La voy a invitar a comer por agradecimiento por la comida que me dio ayer. Se pone nerviosa. Está bien. Será el día de mañana. Ok. Es hoy, es hoy. Ya estoy lista. Qué nervioso. Te ves muy linda. Gracias. Vamos a comer. ¿Cómo te llamas? Panfila. ¿Y tú? Sebastián. Es muy linda ella. Me gusta. La voy a invitar a salir. Ay. La voy a llamar. Suena el celular. El guapote del vecino. Hola. Hola. ¿Quieres ir al cine? Claro que sí. Te veo allá. Ok. Te veo allá. Chao. Uy. Qué emoción. Qué emoción. El cine time con el amor de su vida. ¿Qué están viendo? El Mario Bros. Canta. Ay, le está cantando una canción. Panfila. ¿Te quieres casar conmigo? Uy. Van como un poquito rápido. ¿No creen, chicas? Alza a tus cielos. Esto va muy rápido. Los declaro esposo y esposa. Uy. Con mucho monimón. Oh. Adoro eso. ¿Siete años después? Miren, ella está limpiando. Y él dice, dame de tragar. Ay. Qué machiste. No puedo creerlo. Se veía muy lindo y muy amable para ser un machiste. Para haberse convertido en un machiste. No, no, no. Muy mal. Muy mal. Ya no se puede creer en el amor. Todos son iguales. Güey. Otra vez mi mamá me mandó a limpiar la maldita perro. Una caprieta asquerosa. Es perro. ¿Era vomitable en casa de mí? Me parece que no le gusta limpiar la casa. Me salió un alien hambriento. Ay, perro. Hay dos coquitas ahí tiradas. Que alguien las recoja y me las dé. Contexto. Oye, Billy. ¿Tú no trabajabas en chavén de tu vieja? Sí, güey. O sea, sí trabajaba ahí. Pero ya me cambié de oficio a limpiadora nocturna. Es que ser limpiadora nocturna tiene más flow. Salen más fantasmas y es más adrenalina. Güey. Y volví a este trabajo porque ustedes me dijeron que había easter eggs y también que no había pasado bien el juego. Güey. Esta vez no voy a criticar el baño porque una vez yo me cagué en caldo cuando vi el video de Facundo con la niña en el cementerio. Por dos. Todos cuando vimos ese video nos pasó. Bueno, al menos no estoy en una escuela pública limpiando baños porque ya me hubiera encontrado un mojón en el lavabando. Y ni cómo decirle que no. Estoy buscando por todos perros lados y no encuentro nada. Karen Carter. La vieja esta que le estaban haciendo masaje en la espalda. ¡Ay, sí es ella! Gente, me dijeron que si limpiaba todo yo me podía ir. Así que no lo pienso ni dos veces. Fuímonos. Vámonos, muchachos. No fuimos, no perdimos. Creo que me estaban trolleando cuando me dijeron que me podía ir. ¡No! ¡No te creo, diablo choto! ¡No te creo, nada! ¡Está abierta la puerta! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Este momento es muy hermoso! ¡La lagra! Consgratulation. Ey, amorcito, espera, espera, espera. Todavía no te vayas. En la pantalla te estaré dejando más videitos. Ultra mega facheros, facherísimas, buenardos y divertidísimas. Obvio. Gracias por verme, amorcito. Te amo. Bye.